5 es el número, y el número 1 es el Super Ballet, a quien le aplaudimos bien fuerte, venga, Kelita, Liliana, Belén Fiesta, en América, fiesta, en América, fiesta, en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo, la guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo, lloraron las guitarras, sonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta, en América, fiesta, en América Sancen a los fiebres que llevamos en la sangre, sancen a la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida, la fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes con un solo corazón, porque hoy es fiesta, en América Fiesta, en América, fiesta, en América Ven a bailar, ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical, nos unirán nuestras palabras al cantar Oye amigo, ven a bailar conmigo El destino, el destino, nos abrirá el camino El destino, no lo podemos evitar Porque hoy es fiesta, en América, fiesta, en América Fiesta, en América, fiesta, en América Fiesta, en América Fiesta, en América Fiesta, en América, fiesta, en América Y cuando viviremos nuestra fiesta, en nuestro vino Millones de latinos con un solo corazón Porque hoy es fiesta En América Fiesta En América